Una que es la tuya, que está ahí guardada, y otra de un señor que tenemos allí y que te la ha cedido gentilmente. ¿Es correcto o no? Es así, además que no es una torre, cualquier torre es singular, pero esta además, solo por el nombre que llevo aquí, perteneció a Federico Cano, otro gran guitarrista íntimo amigo del maestro, y se la hizo con este nombre, que ahí podemos ver en la placa, la Invencible. Es un instrumento muy singular en la construcción de Torres, de los más célebres, ahí está la Leona, ahí están algunas que fueron célebres por haber sido o bien de Tárrega o bien de Arcas, y esta por ser de Cano, pero además por ser una guitarra no experimental exactamente, pero sí con vocación quizá ya de entrar en ese nuevo siglo que se acercaba, el siglo XX, y que quizá Torres ya presintió que iba a ser un siglo más ruidoso que el suyo, y parecía que la guitarra exigía como un repujado del sonido, como un potenciarla. Lo hizo, lo experimentó, aunque podamos pensar que esa no era la ambición máxima de Torres, la cantidad de sonido, sino la belleza de sonido, pero ahí él se puso a prueba y combinó maravillosamente, como no puede ser de otra manera en el caso de un genio como Torres, combinó belleza de sonido y cantidad de sonido. Casi nada, es todo un reto para un luthier ese. Carles, dos cuestiones para terminar. Creo que en torno a unos 15 minutos aproximadamente, los que al final vas a grabar como banda sonora, ¿no? Pues sí, eso es lo que me ha salido, unos 15 minutos de música original basados todos en esos temas de Arcas, y bueno, eso es una especie, como he dicho antes, creo, como un tema variado sobre ritmos muy en boga en esos años de Torres, como son la mazurca, la banera, unas bulerías, y una rondalla que es un poquito la sorpresa de esta banda sonora es que hay tres temas que se han grabado con esta guitarra, con guitarra sola, y otro basado en la mazurca que se ha hecho con un grupo, con una rondalla que se formó para un homenaje a Torres que se hizo en Lérida, que yo quiso organizar en mi ciudad, y que quise reunir unos instrumentos que hacía como un siglo que no sonaban, con sus cuerdas originales y con unas partituras que se escribieron a principios de siglo XX para esta rondalla, que fue dirigida por el gran Llobet, y yo no me contenté, ya que estaba tan próximo la realización de este documental, y yo estaba metido en la banda sonora, y dije, tengo que aprovechar este grupo que nos hemos reunido aquí para rendir homenaje a Torres, escribí una variación más a esa mazurca, y esa es un poco la idea de la banda sonora de esta película. Y para 15 minutos, dos días de grabación aquí. Bueno, eso es normal, hay que insistir mucho para encontrar... Un magnífico y maravilloso estudio todo el que ha hecho. Pues sí, aquí me he llevado yo una sorpresa, porque uno cuando se mete a grabar tiene todos los temores del mundo, se le meten todos los demonios, y se busca cualquier excusa para eso, para esto no está saliendo bien, pero aquí no ha hecho falta preocuparse en eso, el ambiente que nos hemos encontrado aquí, pues ha hecho que casi no sobre tiempo, que eso es muy difícil cuando se trata de grabar música. Carles, para terminar te voy a pedir un pequeño favor, te pido que no me digas que no, porque me dejarías con el culete al aire delante de los espectadores. Entonces, lo que te quería pedir es que en atención precisamente a toda esta gente que nos está viendo en este momento, si unos 15 o 30 segundos nos podrías ofrecer unos fragmentos. ¿Es posible? Muchísimas gracias, feliz estancia en Almería, y muchas gracias por estos minutos que nos has dedicado. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Pasamos sin más a escucharte. Pasamos sin más a escucharte. Pasamos sin más a escucharte. Un regalito musical, ya lo creo. Gracias, Carles Trepaz, por estos minutos, por ese pequeño descanso para atendernos. Está, como han comentado, como han escuchado, grabando esa banda sonora para un documental, una película que dos tataranietos de Torres están haciendo y que se va a presentar el próximo mes de octubre dentro de las actividades programadas con motivo de su bicentenario. Una pequeña pausa a la vuelta. Seguimos hablando del mundo de la guitarra con un luthier que también tiene que ver con Torres y enseguida nos va a contar un poquito sobre la figura de Torres, sobre todo las réplicas de los instrumentos del gran luthier de la cañada que hace este señor, que se llama Joaquín Carrillo. Se lo presentamos enseguida. Hasta ahora mismo.